Cual adiós Que ni siquiera hubo efecto Ni respeto Ni respeto Ni menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene Por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Lloras Quedarme sin ti Es haber perdido más Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tomado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una briga de lluvias Cual adiós Que ni siquiera hubo efecto Ni respeto Ni respeto Ni respeto Ni menos amor Ni respeto Ni respeto Yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso, cuando no Donde la pena tiene poder morar Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido más Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una frica de lluvias